Música Bienvenidos a todos nuestros amigos de Cero Kilómetro La invitación que le hicimos esta noche Un poco para contarles como nos fue el 2017 Todas las sorpresas que nos para el 2018 Y cerramos con esta guinda de la torta Que es la nueva Changán M90 Este es un vehículo multipropósito Utilitario para transporte de hasta 11 pasajeros Probablemente era un nicho Que todavía no lo teníamos muy bien cubierto Si bien somos líderes en todo lo que es Autos comerciales Con Gran Man Turismo, New Van Gran y Super Van Faltaba todavía un pequeño escaloncito más Con un auto un poco más grande, un poco más alto Con un poco más de motor Con un poco más de mejor desempeño Este es un modelo que va a satisfacer Muchas necesidades complementando por la cota superior De nuestros autos comerciales de Changán Aquellos clientes que tienen algunas necesidades O que necesitan satisfacer algunas necesidades Un poquito más superiores Es que llega hasta 9 M90 A complementar de gran forma Nuestro portafolio comercial ¿A qué se debe realmente el éxito de Changán En un mercado tan complicado y competitivo Como es el mercado peruano? Sí, mira, bien como dice El año pasado, 2017 Nuevamente nos quedamos con el trofeo De ser la marca china número uno en el Perú Este cetro lo tenemos desde el año 2015 Lo cual lo peleamos con dientes y uñas Porque de verdad tenemos una tremenda marca Y el éxito se dé principalmente A nuevos productos que se están trayendo A la confianza que hemos logrado Este año, como les comentaba Cumplimos 10 años de cooperación con Changán Y Derco, que es el representante oficial de Changán Aquí en el Perú Y es la confianza que hemos logrado con los clientes Clientes que nos eligen Muchos nos recompran Nos recompran hacia sus mismos modelos Con versiones nuevas Porque han tenido una muy buena experiencia Una marca que tiene 4 años y 1000 kilómetros De garantía para aquellos clientes Que todavía siguen teniendo estos prejuicios Es una marca que está creciendo a pasos agigantados Con tecnologías de punta Como les comentaba también Como es el Blue Corp Con motores más silenciosos Más amiguales con el medio ambiente Motores más eficientes En nuestra línea comercial lo mismo Entonces al final tenemos un mix de cosas Una marca muy confiable Con muchas novedades que entregamos año a año Una relación muy cercana con nuestros clientes Y nuestros clientes que se transforman también en angelizadores Ellos mismos van recomendando a sus amigos A sus parientes Que han tenido una muy buena experiencia Y bueno ellos vuelven a recomprar También le dicen a sus amigos que compren Y bueno y es así como pasito a pasito Desde hace 10 años Hoy logramos tener el número uno De las marcas chinas aquí en el Perú ¿Cuál es el éxito realmente de Chang'an Para mantener ese liderazgo en el mercado? Puntualmente la variedad La disposición de los autos Los autos de alta tecnología que no están llegando Autos que mucha gente piensa Que una marca china como es Chang'an Es solamente precio Y no es así Lo que vendemos nosotros primero Es satisfacción al cliente Y posteriormente diría que Chang'an es la marca Que te ofrece una mejor relación precio-equipamiento Que no necesariamente es el precio más bajo Si no es una Yo estoy pagando cada sol Cada dólar que estoy pagando Estoy obteniendo mucho más De lo que otra marca me puede ofrecer Entonces la gente también valora eso También compara sus otras marcas Y calidad y lo que digo Y la relación precio-equipamiento Que en verdad somos Tenemos un estándar bastante alto En ese sentido Correcto Y para lo que viene Para el periodo 2018 ¿Qué novedad más nos puede traer Chang'an? Mira, tenemos novedades de todo tipo Novedades tanto como les comenté Novedades futbolísticas Que podemos decir así Vamos a llegar a 5 de nuestros clientes Por compra entre el 17 de diciembre Que es el 2017 que acaba de pasar Hasta el 15 de mayo del 2018 5 paquetes para ir a Rusia Y queremos también hacer un granito de arena De poder beneficiar a nuestros clientes Con que ellos también puedan gozar De esta linda experiencia Donde se incluyen los tickets aéreos Se incluyen también las entradas al estadio Y bueno, todo lo relacionado Para llegar a la fiesta más grande del fútbol Los modelos que están participando Son todas nuestras SUVs En la cual está toda la línea CS CS15 que es nuestra SUV de entrada CS35, CS75 que es la topa de línea La nueva CX70 que es nuestra SUV de tres filas de asiento Que lanzábamos recién el año pasado En el mes de julio Y la A500 que es un vehículo También de pasajeros Multipropósito Cuando hablo de pasajeros es para la familia De 7 butacas Y bueno, son básicamente esos 5 modelos Que están participando También si ustedes se meten a la página A quienes compraron Se meten a www.changanteyarusia.com Aquellos clientes que compraron Meten sus datos Y triplican sus opciones De ganar el viaje a Rusia Otra cosa que se me olvidó comentarles Es también que tenemos un club de beneficios Todo cliente que compra un auto de Changán Ya sea un auto comercial o de pasajeros Entra al club de beneficios de Changán ¿Y qué implica ese club de beneficios? Uno baja una aplicación de Changán Uno mete sus datos Y al ser cliente de Changán Uno tiene descuentos en servicio Y en producto A lo largo y ancho de todo el país O sea, ya Se lo damos todos muchachos Con Changán O sea, Changán Lo tiene todo Lo tiene todo Lo tiene todo O sea, que si los clientes Si vienen con una marca china Changán es ahí Ahí estamos Ahí estamos Lo llama Rusia Tienen beneficios Tienen buenos carros Tienen tecnología Tienen un cuidado con el medio ambiente Así que bienvenidos Los recibimos felices Visítenos Y aunque no vayan a comprar Visítenos Los recibimos felices Y se toman un café con nosotros En nuestras instalaciones de ErcoCenter